Brizuela, rebote ofensivo que le da vida extra a Unicaja. ¡Qué bien! Darío Brizuela evitando primero la defensa de Higgins y no Vuelta Ponte. En toda la temporada entre Euroliga y Liga Endesa ha lanzado 120 triples y ha metido 62, 52%. ¡Llega la réplica! También hay que decir que se come cuando quedan 5 segundos, le buscan y se la dan. Y triples de estos en final de... ¡Oh! ¡Brutal! Darío Brizuela. Aparece Carlos Suárez, se libera a Brizuela, todavía le está buscando Higgins. Ahí está Darío Brizuela, la finta de pase, como está la mamba. Toma distancia, pide un bloqueado, Rubén Guerrero le dice que no, que se busque la vida. Ahí está Darío... ¡Vaya bomba! ¡Qué barbaridad! 12 puntos de Brizuela, 12-0 de parcial. En el Carpena, en la segunda jornada, se fue hasta los 21 puntos, Alex Abrines. Otro balón que no entró, otro rebote en defensa de Unicaja. ¡Otra bombita de Darío Brizuela! ¡Es que no toca ni el aro! ¡Son todas hasta el fondo de la red! 44-49, mantiene los 5 de ventaja Unicaja. Baczynski a la esquina para Darío Brizuela, el triple... ¡Vaya triplazo! Aterrizó y como si tuviera muelle... Darío Brizuela hace volar a Nicolás, el tiro en 6 metros, sensacional. ¡Vaya, Darío Brizuela! ¡Vaya, triplazo! Van a por la calidad, ¿no? ¿Sí? No como iban algunos en las discotecas a las 5 de la mañana. Triple de Darío Brizuela. ¡Otro más! ¡Otro más! Ahora complicado. Darío Brizuela, se juega el pepe desde su casa. ¡Vaya triplazo de la mamba! Ahí está Darío Brizuela. Sigue sin lanzar de dos todavía. Este es el primero. Y Darío la mete. 29 puntos para la mamba. Darío Brizuela. Se frena, hace volar a Nicolás. Es el tiro a una pierna. ¡Le da igual! De todos los colores. Igual a su mejor marca anotadora de siempre.